Estamos en el Club Mariano Moreno, en pleno desarrollo de las escuelas abiertas en verano. Bueno, Francisco Elías, el coordinador de este gran espacio que, bueno, se respira alegría acá en este punto de la ciudad. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que sol a pleno, la pileta llena de chicos, así que con toda la energía para pasar un buen verano. Sí, en este momento los chicos están en la pileta. Con respecto a las actividades, lo que tiene que ver con la pileta, lo que está planificado es, en esta primera semana, hacemos un diagnóstico y una ambientación y pérdida de temor al medio acuático, para después ya, armados los grupos por niveles, vamos trabajando los distintos estilos de natación. ¿Sí? Hablando de libre, pecho, espalda, mariposa y subacuático. Hay una parte que tiene que ver con la técnica específica y después son juegos donde se aplican estas técnicas que vimos antes. ¿Sí? Esa parte recreativa. Después tenemos una parte de, un espacio de pileta libre. En estas cuatro semanas que nos quedan, con respecto a las actividades recreativas, de expresión artística, hemos planificado, digamos, la primera semana vamos a trabajar como eje temático sobre el agua, así que todo lo que sea pintura, expresión artística, canciones, todo lo que tiene que ver, referencia al cuidado del agua. Bueno, la segunda semana va a ser con respecto al aire, específicamente por ahí lo que refiere a la pileta, tiene que ver con el uso de la gorra, el protector solar. Y la última semana, con respecto a la tierra, especialmente lo que hacemos hincapié acá, vamos a trabajar cada una de las sedes, trabajamos con lo que se llama la botella ecológica, que es un ladrillo ecológico, es una botella plástica, donde vamos guardando los residuos. Eso va desde la sede y viene, acompaña a los chicos y a los contingentes hasta la pileta para cada sede va recolectando lo que se genera de basura. En la última semana que tenemos el cierre, el cierre va a estar libre, o sea, cada sede elige qué es lo que va a hacer. Y en la exposición de cada una de las sedes, luego lo que se va a hacer, va a ser una exposición de esos trabajos sobre esos ejes temáticos, sobre el agua, el aire y la tierra, vamos a hacer una exposición y vamos a poner esos ladrillos ecológicos para tomar una dimensión de la basura que se genera y de qué forma la fuimos reduciendo, que caso contrario de no tener esa botella, el espacio que ocupa esos residuos es mucho más voluminoso. Lo mismo con los mismos ejes y contenidos, estamos trabajando tanto en la pileta de Mechita y bueno, la pileta era la que ahora ya en breve va a estar en funcionamiento. Francisco, entonces, de acá hasta que termine la colonia, ustedes todos los días van a pasar por el club. La idea es que podamos pasar por el club la mayor cantidad de sedes, tenemos que coordinar con los transportes y hoy, por ejemplo, tenemos el hogar del joven que los días lunes, miércoles y viernes van a la pileta de millonario por el plan Enviom. Así que martes y jueves están en esta sede. Pero sí, la idea es la mayor cantidad de tiempo posible en el agua, que es el momento que tenemos para aprender a nadar. Bueno, y para que todo se pueda llevar a cabo como se está viendo, es importante el trabajo de varias gente, ¿no? Sí, importantísimo el trabajo de los docentes, tenemos maestras jardineras, maestras de escuelas primarias, del gabinete de psicología, profe de educación física, guardavidas, que con toda la energía y todo el compromiso decidieron este verano estar trabajando y acá al pie de cañón con los chicos para que pasemos un excelente verano. Bueno, que así sea y que los chicos también puedan seguir, que les sirva también en lo personal, porque es un paso importante estar en el agua y saber nadar, nada más ni nada menos. Sí, exactamente. Y déjame hacer, por favor, también una mención a los auxiliares y yo les digo a los magos del sistema, que son los cocineros que le dan de comer a los chicos. El desayuno y el almuerzo, bien nutritivo para este desgaste energético, los chicos tienen que estar muy bien alimentados. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir y bueno, buen verano para todos.